Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo lances del ciervo de cola blanca en la reserva de Mississippi Acris Protect Donde entre otros lances podréis observar como se malogra un diamante por no impactar en órgano vital Y sin más preámbulo, comenzamos Enfrente hemos escuchado una llamada de ciervo de cola blanca, mira ahí lo tenemos Está calmadito Como está cerca voy a intentar el lance con el arco Vamos a ver Cojo el arco, se echa de 420, telémetro Y vamos a ver, disparamos ahora Venga, ese animal está abatido, está muerto Ya vemos ahí el contorno y vamos a recogerlo, a ver la puntuación que... Ahí escuchamos otra llamada, ahora iremos a buscarlo Vamos a ver la puntuación que nos arroja Un oro, 215,50 y seguimos cazando Llegamos a la orilla del lago, vamos a mirar A ver si la orilla en frente tuviéramos algún animal Mira, ahí tenemos uno, un nivel 2 Hay una hembra y ahí tenemos un nivel 2 Con una puntuación bastante aceptable Cogemos el 30-06 Apuntamos a uno y ahora vamos a disparar al otro Vale, que no se ha movido, muy bien Y vamos a recogernos Un lance doble Vamos a seguir mirando por si hubiera en la otra orilla algún otro No vemos nada por aquí Mira, ah no, pensé que era un caimán, no Pensé que era un caimán, pero no es Venga, parrete, vamos a buscarlo Vamos a parrete a buscarlo Ya sale parrete corriendo Y vamos a ver las puntuaciones que nos arrojan Vemos ya ahí el contorno Cian de uno y de otro Un nivel 2, una plata, 156,70 Y vamos a ver el otro, que fue el primero que disparamos Un oro, 220,80 La verdad es que ha sido un muy buen impacto Tiene una cuerna bastante aceptable Una cuerna muy bonita Así que os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido abatido Y continuamos con la caza Ahí escuchamos movimiento Mira, un albino, un albino Tenemos un albino Y ve el pequeñito al detrás No sé si hay una hembra o un macho Pero bueno Cogemos, 70, 0, 6 Y ha batido Vaya, el segundo tiro ha fallado Pero ese animal está muerto Ya hemos visto como ha caído Sale corriendo la hembra Ah, no, es un macho Es un macho, a ver Ah, pues sí le dimos Sí le dimos al macho en el segundo disparo Que no sabemos si era un macho o una hembra Así que vamos a recoger al albino Recargamos la munición Eso es a mí lo pequeñito Ese por la cuerna sería una plata Pero a mí los animales con pelaje especial La verdad es que me encanta Todo luego es muy bonito Pelaje precioso Madre mía, qué animal más bello Así que voy a guardarlo Por si luego lo diseco Y vamos a decir a Perrete Que busque al otro Vaya, vaya, mira Que casi nos atropella la hembra Casi nos atropella la hembra Perrete ya va buscando la sangre Le hemos dado mal Porque yo creo que le hemos dado De refilón Sí, ya vemos que el sangrado es mínimo Así que no Que nos penalizará Seguramente Ya va Perrete ahí siguiendo el rastro No quiero correr ahora Ya vemos ahí el contorno oceán Puesto que si estaba la hembra por aquí Oye, decía que tiene mejor sangrado este Y quizás la hayan pactado bien No lo sé Ahora saldremos de duda En esta zona hay mucho Muchos ciervos de cola blanca Por eso no No quiero correr Vamos a ver Un bronce No se ha penalizado Le hemos dado los cuartos traseros Así que Os voy a poner el mapa Para que veáis donde ha sido Abatido Pero antes vamos a A el ojera Perrete Seguimos aquí en la zona De los lagos Vamos a mirar por la orilla Y si no hubiera nada Por la orilla Mira, ahí tenemos La hembra que hemos visto antes Pues nos vamos a ir también A otra zona Que es muy buena zona De De ciervo de cola blanca Nos vamos a ir más al norte A los lagos A estos tres lagos Que hay aquí arriba Y vamos a ver Que pasará la caza Por aquí De ciervo de cola blanca Ya nos sale la pantalla El conejo La verdad que Es una fotografía muy bonita Esperamos Que se cargue El puesto Se nos ha puesto a llover Otra vez La verdad que Tarda en Tarda en el cargarse Los puestos Bueno, ya estamos en el puesto Vemos que está lloviendo Y nos vamos a acercar A las orillas del lago A ver si Si encontramos Algún animal por aquí Os voy a poner otra vez La zona Para que lo veáis Y nos vamos a ir acercando A la orilla del lago Vamos mirando por la Por los contornos Estamos ya casi llegando Mira, ahí vemos Ahí vemos los animales Que salen corriendo Vamos a ver Nos han visto Ahí salen dando Y A ver si puedo disparar Uy, muy esquinado No sé si le he tocado el hígado O no Un tiro esquinado Seguramente nos Nos penalice Escuchamos la llamada De advertencia De un caimán Vamos a mirar Si lo vemos No lo localizamos Así que vamos a Mirar, ahí vemos otro animal Un nivel 1 Me da lástima No, no lo voy a tirar Y vamos a recoger Nuestro animal Os recomiendo Como siempre os digo Los hábitats Tener en cuenta Los hábitats Y las horas Que os marcan Para luego Os podéis ir moviendo Entre puesto y puesto Y localizar Las zonas de animales Y a ver Que os encontráis Pero normalmente Siempre están En la misma zona Si están comiendo A la hora de comer Si están bebiendo A la hora de beber Etcétera Etcétera Seguimos mirando Por si hubiera Algún otro animal En la orilla O algún caimán No vemos nada La red que sigue Buscando el El rastro Tengo mis serias dudas Si le he impactado bien O nos va a penalizar Pero bueno Cuando lleguemos Lo sabremos Ha sido un tiro Muy esquinado Y quizás Debería haber adelantado Un poquito más Para tocar pulmón Pero no he tocado A la parte de atrás Mira ya vemos Aquí la sangre Es un sangrado medio No me No me da buenas sensaciones Pero bueno Lo veremos ahora Quizás si hemos tenido Suerte Y hemos tocado Hígado Bueno nos va a dar Un buen trofeo Si no Pues nos va a penalizar Escuchamos la llamada Advertencia De un mapache Efectivamente Nada Una plata No se ha penalizado Si hubiéramos Tocado hígado O no Pero bueno Mala suerte No siempre van a ser Tiros perfectos Vamos a seguir mirando Y si no vemos nada Pues vamos a continuar Cazando Os voy a poner el mapa Para que veáis la zona Y seguimos con la caza Continuemos la caza Hacia el sur Hacia la zona De los tres lagos iniciales Vamos a mirar Por aquí Mira ahí tenemos uno A ver si nos podemos Mira si Tenemos dos Dos A ver si pudiera Hacer el lance Mira ahí tenemos otro tres Este tiene la cuerna Más grande A ver si nos podemos Acercar Y sobrepasamos Estos árboles Y hacer un lance doble Ahí tenemos la hembra Vaya Ahora no lo veo Escuchamos la llamada Mira ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos a ver si pasamos Este agolito Y podemos hacer el lance Mira la hembra Ya tenemos ahí Nuestro nivel dos Que tiene una buena puntuación Vamos a ver Apuntamos y Un animal muerto Vamos a ver los otros Si nos vemos no han salido ya corriendo Han salido corriendo Así que vamos a A recogerlo Seguimos yendo despacio Por si no a uno Se hubiera rezagado Porque si no Se hubiera pegado Una carrera muy larga Vamos a llamarlos Y contestaran Aunque va a ser complicado Que contesten Mira ahí vemos otro andando Vemos otro andando A ver si puedo hacer este lance Ahora si Le hemos impactado También un poco esquinado Pero a ver si tuviéramos suerte Y hubiéramos tocado El hígado Cuando salen tan esquinados Se disparó De cada siete Salen bien dos o tres El resto pues Lo suelo fallar Ya quisiera yo tener un Un 100% de acierto Ya sale Perrete corriendo ahí Vamos Despacito Ya nos levantamos Ya Perrete nos está reclamando Vamos a seguir mirando Es una hembra Escuchamos la hembra Vemos ahí el animal muerto Y a ver que puntuación Nos arroja Ya se nos marca Contorno océano Sigue lloviendo Para variar Pero bueno La lluvia a mi me gusta Porque la verdad Es que ahoga Nuestras pisadas Lo he dicho siempre Aunque es un poquito Más molesta Puesto que no se ve muy bien Pero bueno Vamos a ver Que puntuación Un oro Precioso Y vamos a recoger Al chiquitín Que creo que Que le dimos mal Tenemos una llamada Nada Un zorro hembra He visto zorros hembra Que llegan hasta Hasta los míticos Uy pues mira Si me parece que Le hemos impactado Norgonovita Tiene un gran sangrado Ya lo vemos aquí Pues yo pensé Que no Que nos hubiera pasado Como otro lance Que tuve Que tuve antes Que le di En los estentinos Y en el estómago Y este efectivamente Le hemos tocado el hígado No los penaliza Así que Voy a mirar Por si hubiera Algún otro animal Escuchamos a una hembra Vamos a seguir avanzando Nos agachamos Despacito Vamos a llamar Aquí tenemos Otro hábitat Una zona de descanso Venga Parrete Que se nos venga Con nosotros Que se despista Seguimos avanzando Despacito Y estamos llegando A la orilla Del lago Ya veis Si tuviéramos suerte Y veremos Otro animal Y pudiéramos Hacer el lance Mira Tenemos una hembra Nada Pero que me da lástima Las hembras Pobrecitas Pobrecitas Mírala Mírala Que bonita Es que la tímica A ver si puedo Hacer una foto No vaya Ya se me ha ido Se me ha ido Ya se me ha puesto Detrás de Augusto No puedo hacer la foto Así que Vamos a avanzar Un poquito Llamamos otra vez Por si hubiera Algún macho Y nos contestara Llegamos A la zona De descanso Nada Son hembras No vemos Huellas de macho Así que Os voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido cazado Y vamos a continuar Hacia el sur Hacia el lago Que vemos allá abajo Y seguimos con la caza Estamos cerca Del lago Vemos Hay un grupo De ciervos Me voy a poner En el pie Un nivel 2 Cogemos El rifle Y Muerto Ahí tenemos Otro También muerto Le he dado En el cuello Y muerto Han sido muertos Los dos Uno Doble pulmón Y otro En el cuello Medio Vamos a decir El perrete Que vaya por él Sale el perrete Corriendo Seguimos mirando Vemos los dos animales Muertos Vemos aquí El hábitat Que es el comedero Ahí vemos Una hembra No Las hembras Como sabéis No me gusta Dispararlas Y menos las hembras Que no dan trofeo Y cero puntos Vemos todas las marcas Que tenemos aquí En el hábitat Y vamos a A recoger Nuestros animales Escuchamos una llamada Allí Vamos a A recoger A recoger Una llamada Advertencia De un macho Voy a saltarnos A ver si lo puedo ver No No vemos nada No veo nada Así que Vamos a A recoger Nuestros animales Vamos a ir La idea De confirmar El trofeo Confirmamos Uno Una plata De arabereste Que parece el mayor Mira Un oro En el cuello La verdad Que ha sido Un tiro muy bonito En todo el cuello Y vamos a A seguir Hacia el sur A ver si Si localizamos algo Vamos a ver Yo creo que Hay un animal Pero no No lo puedo Resaltar Vamos a ver Si se nos mueve Nada Es un animal Pequeño Está largo No Pero ya se me esconde He fallado He fallado Y ese animal Va a salir corriendo Por cuanto Mira Ya sale corriendo Vamos a mirar A ver Que tenemos Por aquí Ahí vemos uno Mira Un nivel 3 Un nivel 3 Ese nos va a dar Diamante Apuntamos Y Disparamos Doble pulmón Animal muerto Vamos a recogerlo Vamos a mirar Que si había Más animales Creo que había Un par de hembras Allá al lado Nada Es un nivel No Es un nivel Pequeñito Ese va a ser Una plata Vamos a hacer La tarjeta Que se venga Con nosotros Y ahora Como vemos Que van para Para el sur Ahora iremos A por ellos Escuchamos llamadas Vamos a ver Nada Otro Otra hembra de zorro La verdad Es que aquí abundan También los zorros Y los osos Así que si queréis Venir a cazar osos En esta zona Es una zona muy buena Ahora veréis En un mapa Cuando lo ponga Vamos a ver La llamada de advertencias De los zorros Tenemos aquí Un diamante Un diamante 264,10 La verdad Es que es un Un animal precioso Que corna tiene Vamos a disecarlo Y vamos a Continuar Hacia Hacia delante A ver si viéramos A uno No, vaya Tengo el El reclamo Que no es En fin Que lo vamos a hacer Seguimos mirando Vemos Hay una hembra Vemos otro hábitat Que tenemos Marcado allí Os voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido He venido Hacia el sur Hacia el punto Donde empecé A cazar Antes Al principio Veis En los hábitats Que tenemos Mira ahí tenemos Otra llamada De advertencia Vamos a mirar A ver Ese tiene La cuerna grande Mira Otro nivel 3 Otro nivel 3 Cogemos el rifle Ponemos la distancia Y Vaya Vaya Le he dado mal Le he dado mal Se me ha adelantado Cuando iba a disparar Y creo que le he pegado En el estómago Vaya por Dios Me parece que me he cargado Me he cargado El trofeo Bueno Cosas que pasan Madre mía Si estaban A menos de 100 metros Uno de otro Venga Parrete Búscamelo Me da rabia Porque Intuyo que Lo he fastidiado Escuchamos Vamos a las codornices Venga parrete Búscamelo En fin Que le vamos a hacer Pero me da Me da mucha rabia Porque yo pensé Que podíamos tener Dos diamantes Y me da Que ha sido solamente Un diamante Y un oro Con muy buena puntuación Venga parrete Encuéntamelo ya Hombre Ya parrete Sale corriendo Ahí Ahora si corremos A ver si localizamos A nuestro animal Porque sabemos Que lo hemos impactado Venga parrete Me lo encuentras Si Ya ha salido Corriendo mucho Eso significa Que no lo hemos impactado En órgano vital A ver si Vemos Las Las huellas Vemos aquí Un sangrado Un sangrado Que no No es bueno Vamos a mirar Allí enfrente Por si hubiera Algún otro Pero Me temo Lo peor Penalización Por no impactar En órgano vital Efectivamente Un oro 271 Hubiera sido Un diamante Magnífico Pero le hemos Impactado mal Se nos ha adelantado Cuando íbamos A hacer el disparo En fin ¿Qué le vamos a hacer? De todas maneras Lo voy a disecar Porque es un animal Precioso ¿Veis? ¿Veis como Me ha impactado mal? En fin Con la cuerna Que tiene Cosas que pasan Madre mía Que cornamente Tenía Y en fin ¿Qué le vamos a hacer? De nada Sirve lamentarse Vamos a mirar Que escuchamos Ahí las llamadas A ver si Vieramos a uno No, pero están Detrás de los ajustos No lo vemos Lo vamos a dirigir Para él Pero sin correr No me corra Don San Que entonces Los hemos espantado Que ha dejado Ya de llover Así que os voy A poner el mapa Para que veáis Los tres hábitats Que tenían cerquita Y donde han sido Abatidos Los dos animales ¿Veis? Los tres hábitats Que tenemos ahí Encima de los dos lagos Y que cerquita Han estado Hemos llegado Al lago Del principio Vamos a mirar Por la orilla A ver Si vemos algo No vemos nada Mira, ahí tenemos Uno Un animal O un macho Otra hembra Bueno, tenemos dos machos A ver si podemos hacer Los dos lances Apuntamos a uno Respiramos Y disparamos Y disparamos a uno Muy buen impacto Vamos a ver el otro Vaya, le hemos dado Pero no le hemos dado bien A ver si puede hacer otro lance No, era en el árbol Ese, ese era en el árbol En fin No estoy hoy muy fino yo Con los disparos Recargamos el arma Que apenas ya nos queda munición Y vamos a A recoger nuestros animales Creo que era un nivel dos Y un nivel uno El primero Seguramente Nos va a dar Un oro Por la forma De la cuerna Y la puntuación Máxima que marcaba Será Son unos doscientos O doscientos Y poco Y el otro No, el otro Era un nivel uno Trivial Pues nos va a dar Un bronce De una plata Ya veremos Como Como lo hemos impactado Vamos corriendo Decimos a Perrete Que lo busque Pero Perrete Está un poquito Ahora Ya Ya se pone a buscar Está un poquito Remolón Vamos a recoger Este Un oro Doscientos trece Con setenta Y vamos a ver el otro Mira Perrete Búscamelo Perrete ya va Buscándolo Nosotros seguimos Por la orilla Ya Ha detectado Perrete El rastro Vemos por donde va Pero el sangrado El sangrado Vamos a ver como es Nada El sangrado es mínimo Además un impacto En el órgano no vital O sea Ya que de por si Es un nivel uno Lo vamos a encontrar Desangrado Porque estos animales Se desangran bien Pero nos va a apendizar Totalmente Aunque este No me va a importar Tanto como Como el nivel tres Que Que fastidio Por no haberlo impactado Me precipite En el tiro Cuando iban dando Y en fin Los errores se pagan Ya vemos ahí El contorno océano Y a ver Que puntuación Nos arroja Ya no tenemos prisa Vamos a ver Ah un bronce Mira Me hemos dado en carne Pero No es un buen disparo Vamos a mirar Por si hubiera Por la orilla No vemos nada Así que os voy a poner El mapa Donde han sido abatidos ¿Veis? En la zona De todos los tres lagos Al principio Y si no vemos Nada más Yo creo que Nos vamos a ir A montar el mapa Porque en el fondo Ha sido una muy buena Jornada de caza Con un diamante Y otro fastidiado Pero en fin Yo creo que eso Va a ser todo por hoy Y antes de la habitual Despedida Quiero aprovechar La ocasión Para felicitaros La navidad Que la paséis Con vuestros seres queridos Y sobre todo Os pido una cosa Tener mucho cuidado Que la situación No es buena Actualmente Feliz navidad Si te ha gustado Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima